La música Nunca turdía y no escuchabas mi canción Inútil fue negar esa distancia entre los dos Ahora todo es gruma y no hay luces que seguir Si piensas volver algún día Cuando eras joven y vos eras sol No había nada que temer Hoy las vaginas se me extrañe Es curioso estar aquí Pudiste ser mi reina Y cansada de sufrir Si piensas volver Un día ¡Gracias! Ninguna estrella nueva me guiará por mí Si piensas volver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!